¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al único canal donde nos atrevemos a hacer cosas que no tenemos idea de cómo se hacen, pero las hacemos. Bienvenidos al canal de Geo Rojas, Exerdoc TV. El día de hoy tenemos una hazaña, vamos a hacer algo diferente, algo nuevo, novedoso, que seguramente, y espero que les guste. Hoy vamos a trabajar con Paul Boscholi de la mano de la fotógrafa oficial de este, su servidor, que es Flor de la Cruz. Y recuerden que está aquí en Puebla visitándonos, venimos de la copa, del seminario de Andrea Riegler y bueno, traemos sorpresas. Miren lo que vamos a hacer, miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con los Paul Boscholi el día de hoy, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a sacarles unas fotos perrísimas a estos cuates. Voy a grabar todo el proceso para que ustedes puedan ver cómo se hizo y al final también les vamos a poner el resultado para que ustedes puedan ver qué fue lo que pasó en esta sesión. De verdad, espero, espero, espero que les guste mucho. Nos va a ayudar el buen Sebas, que ustedes ya lo conocen. Nuestros perros van a ser Alars, al fondo, allá está Casio y aquí está Magno, que es el que le están haciendo las pruebas. Ahí está el equipo que vamos a ocupar el día de hoy. Vamos a grabar a cuatro cámaras. Será la GoPro, la 360, esta que tengo en la mano, que es la Sony y también grabaremos o capturaremos las fotos con la cámara de Flor. ¿Dónde está el material? El material ya está aquí. Aquí están los polvos. Vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que al menos esta es la primera vez que yo hago algo así y estoy muy emocionado. Quiero verlo, quiero ver las fotos, quiero ver los resultados. Vamos a subir muchas historias de esto y vamos a ver qué tal nos va. Espero que les guste. Muy atentos y vámonos. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, a mi me gustó hacerlo, gracias Flor, siempre es grato trabajar contigo, una profesional de la fotografía, que bueno tenerte aquí. Para toda la gente que está en Puebla, en la Ciudad de México, atentos, Flor va a estar girando por todos lados, bien atenta y nos la vamos a seguir pasando padre, vamos a seguir haciendo cosas locas. ¿Algo que le quieras decir a tus seguidores? Pues nada, estoy aquí todavía esta semana en Puebla, hasta el 20 de mayo y regresamos en julio si Dios quiere. Ya está, pues agenden sus citas de una vez porque va a estar aquí, podemos hacer con los polvos Holly, podemos hacer muchas cosas creo yo, fotos familiares, fotos de todo, podemos hacer toser a Flor, lo que sea. Así que mi gente, espero que les haya gustado el video, recuerda darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias.